Hay en un mundo Federario Menor Charly Ávrigo Pequeña, mirada triste Sonrisa que me alegra el alma Pequeña, flor de primavera Pequeña, eres tu mi amor Tus ojos son como los celos Me llevo en mi corazón Tu boca es dulce, tu revento Pequeña, eres tu mi amor Pequeña, tu linda sonrisa Tiene la fuerza que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Incendía, siente la nostalgia Dentro, muy adentro De tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de tu alma muero Si te veo llorar Charly Ávrigo Charly Ávrigo Pequeña, tu linda sonrisa Pequeña, tu linda sonrisa Para darte mucho más amor Para darte mucho más amor Sin día, siente la nostalgia Pequeña, dentro, muy adentro De tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de tu alma muero Si te veo llorar Pequeña Pequeña Pequeña, tu linda sonrisa 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 Gracias por ver el video